Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, como ven en el titulo hoy estaré haciendo un top de la peor a la mejor planta del antiguo egipto en plantas versus zombies 2, bueno dicho eso ponga esa intro. Primero que todo recapitulemos, ¿que es el antiguo egipto? El antiguo egipto es el primer mundo en plantas versus zombies 2 y en este desbloqueamos un total de 5 plantas en 25 niveles y su dificultad es de 2 jalapeños, pero este mundo se basa en el antiguo egipto antes de cristo y según plantas versus zombies alrededor del año 2500 antes de cristo y el antiguo egipto existió entre el año 2635 al 2155 antes de cristo, ahora si continuemos. Número 6. Come piedras. Esta planta se desbloquea en el nivel 9 del antiguo egipto y su función es quitar las tumbas del patio, cuando aparece no las pone el zombie levanta tumbas o también en la edad oscura, pero la planta la pongo en este puesto por solo poder ser utilizada en el antiguo egipto y la edad oscura, según el almanaque suburbano cuesta 0 soles, es de la familia de Tenimenta y dice que parece que es de mal humor pero come piedras solo, quiere un abrazo a menos que seas un cachorro porque le dan miedo. Número 5. Lechuga iceberg. Esta planta es muy útil ya que su función es congelar los zombies que la pisen, pero tiene una pequeña desventaja ya que en las cuevas congeladas solo ralentiza a los zombies y la coloco en este puesto ya que su ataque es único sin embargo esta planta es demasiado útil en varios niveles, según el almanaque suburbano cuesta 0 soles y es de la familia menta invernal y dice que no te quedes mirándola porque puede ser lo último que hagas si eres zombie. Número 4. Virasol. Esta planta produce el doble de sol que el girasol normal algo que es muy útil pero la pongo en este puesto porque es una productora de sol aunque es demasiado útil cuando tenemos plantas caras y se suele utilizar en los niveles en los que tenemos que alcanzar una cierta cantidad de sol y se desbloquea en el nivel 24 del antiguo Egipto, según el almanaque suburbano su coste en soles de 125 soles y dice que sus gafas son mega caras y son todo un éxito y adonde va no puede evitar las fotos. Número 3. Gumerán. Esta planta es muy utilizada por su función de atravesar zombies y hacer que su proyectil llegue lejos y se suele utilizar en varios niveles, aunque su ataque no llegue a ser tan bueno contra zombies de una buena dureza, esta planta es demasiado útil y se desbloquea en el nivel 3 del antiguo Egipto, según el almanaque suburbano de plantas versus zombies 2 su coste de soles es de 175 soles y dice que es nueva en el equipo de defensa local de y tambien le encanta pasear con su amigo el koala y escuchar canciones de Malta Sánchez. Número 2. Repetidora. Esta planta lanza dos guisantes en lugar de uno y eso es de demasiada ayuda para zombies como el carecubo o el carecono pero una de sus mejores cosas es su nutriente ya que lanza muchos guisantes y una gran bola guisante, una desventaja es por las tumbas pero es muy útil, se gana este puesto ya que su precio la hace la planta más cara del antiguo Egipto pero es una planta muy útil, según el almanaque suburbano de plantas versus zombies 2 su precio es de 200 soles y dice que todo el mundo pregunta si la conocen de algo. Número 1. Bonchoy. Esta planta es demasiado útil debido a que pega puñetazos a los zombies que los manda de nuevo a la otra vida, pero en si el Bonchoy hace ataques muy buenos que acaba con los zombies muy rápido y tiene varios combos, una pequeña desventaja es que solo ataca cuando los zombies están cerca pero ataca muy rápido por eso se lleva este primer puesto, según el almanaque suburbano cuesta 150 soles y dice que es un dentista que tiene una oferta en la que partirá dos dientes por uno. Gracias por ver este vídeo top, les agradecería que le dieran like para continuar con más vídeos así, y sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo.